Hola a todos, bienvenidos a otro seminario de Matemática y Física de Altas Energías. Hoy tenemos a la invitada, a la profesora Ana María Fon. Es una física teórica venezolana y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, en 1987. Después de completar su doctorado se trasló a Francia para trabajar como investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Física de Partículas. También ha sido profesora visitante en dos institutos de Max Planck, uno en Posta y otro en Munich, en Alemania. Así como investigadora asociada del ICTP y también investigadora asociada del Instituto de Física Severo Ochoa y EFT. La profesora Fon ha contribuido en el desarrollo de compactificaciones en Calabellado. Su artículo titulado Dualidad de acoplamiento fuerte-débil y efectos no perturbativos en la teoría de cuerdas tuvo una gran influencia en la segunda revolución de las supercuerdas en el 95. Este artículo introdujo el concepto de dualidad S a la teoría de supercuerdas. Entre los premios ganados cabe resaltar el premio ICTP en 1998 junto a Fernando Quevedo. Y por otra parte, Physics Latam queremos felicitarla, ya que algunas semanas atrás la profesora Ana María recibió el premio L'Oreal UNESCO para mujeres en física representando América Latina. el reconocimiento por sus importantes contribuciones en el estudio de teoría de cuerdas, ya que su investigación ha ampliado las implicaciones de esta teoría para la estructura de la materia, física de partículas y gravedad cántica. Muchas gracias, profesora, por aceptar la invitación. No, gracias, Daniel, a ti y a todos los que están en Physics Latam por la oportunidad de presentar este seminario. Y bueno, hola a todos los que están presentes. Ahora voy a compartir la pantalla, espero. Bueno, entonces voy a empezar. Las láminas están escritas en inglés, pero voy a hablar en español, en castellano. Bueno, entonces eso, la idea es contarles un poco sobre resultados en teorías de cuerdas heteróticas, resultados que ya son conocidos desde hace mucho tiempo, casi 40 años, y otros resultados que son un poco más recientes. Entonces, el plan, el contenido, primero es hacer una revisión breve de la cuerda heterótica en 10 dimensiones, luego estudiar las compactificaciones en variedades calabillado y urbifols, y luego pasar a compactificaciones toroidales, y en ese tema de compactificaciones toroidales, van a ver otras, bueno, aquí van a ver, después de explicar lo más básico que se necesita, vamos a ver algunos tópicos, eso que decía que son más recientes, como el aumento de las simetrías de gauge, conexión con la teoría F, teorías con reducción de rango, y la conexión, brevemente, la conexión con el programa SWAMPAN. Bueno, asumo que ustedes conocen un poco de cuerdas, o sea, me dice Daniel que han visto un curso de cuerdas antes, por lo menos de la cuerda bosónica, y vi que hubo un seminario de Max Wissner, donde hizo una revisión de las supercuerdas. Entonces, bueno, igual, si tienen preguntas, pueden interrumpir en cualquier momento, o hacerlas de voz, o por el chat, y en ese caso, bueno, confío que Daniel me avise si hay preguntas por el chat, porque yo usualmente no, no estoy viendo las láminas y no veo el chat. Sí, no hay problema. Bien, entonces, eso, voy a empezar con la cuerda heterótica en 10 dimensiones, y primero un poquito de historia. Antes de 1985, solo se conocía un tipo de cuerdas con el grupo SO32, y es una construcción, es la llamada cuerda tipo 1, que es una construcción con cuerdas abiertas y cuerdas cerradas. Aquí una cuestión de terminología, cuando decimos n igual a 1, en 10 dimensiones, quiere decir 16 supercargas. Y o sea, n igual a 1 es un parámetro, es una supersimetría, el parámetro es mayor a nivel, y en 10 dimensiones, esos son 16 componentes reales. Bien, entonces, les decía que antes de 1985, solo se conocían las cuerdas tipo 1. Pero en 1984, Grimm y Schwartz se dieron cuenta que en una teoría con supergravedad y Young-Mills, es decir, con supersimetría n igual a 1 en 10 dimensiones, también era posible cancelar las anomalías si el grupo era E8 por E8. Pero no se conocía una construcción de cuerdas con ese grupo, y se sabía que con cuerdas abiertas no se podía obtener grupos excepcionales. Poco después de esta observación de Grimm y Schwartz, en el 84, se construyó la cuerda heterótica, en la que ocurre el grupo, o pueden ocurrir los dos grupos. La cuerda heterótica usa, es una teoría con cuerdas cerradas, y usa la propiedad de cuerdas cerradas que los modos izquierdos y derechos son independientes. Entonces usa esta libertad y de ahí viene un poco el nombre heterótico, o sea, es un nombre que viene de una terminología de agronomía, más o menos, de mezclar dos cepas para producir una cepa más resistente. Entonces eso es lo que ocurre en la cuerda heterótica, es un híbrido de la supercuerda para los ray movers, para los modos derechos, y de la cuerda bosónica para los modos izquierdos. Esto es convencional, o sea, quien llame a uno right o left es convencional. Entonces yo voy a usar esta convención donde para los modos derechos, los modos son los campos, los grados de libertad en la superficie del mundo, son unos bosones y unos fermiones. Mientras que para los modos izquierdos, los grados de libertad son los de una cuerda bosónica, o sea, 26 bosones. Hay 10 que vienen apareados con los 10 bosones right, y hay 16 adicionales. Y se encuentra, hay una condición de consistencia, que es invariancia modular, que dice que esos 16 bosones adicionales deben estar en un toro, compactificados en un toro 16 dimensional, con una red que es par y autodigual. Bien, ahora se sabe que solo existen dos redes con esas 16 dimensionales, con esas propiedades. Y esas dos redes son poner juntas una red de raíces de E8, que las estoy llamando gamma 8. Y o poner la red, una red que se llama, vamos a decir, la red de spin 32 módulo Z2, o la red gamma 16. Y lo que quiere decir en los dos casos es que las redes son conjuntos de elementos, vectores de esta forma. Por ejemplo, si piensan en la red, ¿esa qué quiere decir lo que está escrito ahí? Bueno, que los elementos de la red son vectores, por ejemplo, imagínense la dimensión 8, de 8 dimensiones, tales que todas las componentes son enteras, o todas son semienteras. Y además, la suma de las componentes tiene que ser par. Entonces, es un ejercicio, ahora probar que una tal red es par, o sea, que las normas de todos los elementos son pares, y es autodual, que quiere decir que la red es igual a la red dual. Entonces, aquí hay un concepto, además también que es bien importante, que es este de invariancia modular. Entonces, voy a abrir un pequeño paréntesis para ver lo que eso significa, y también porque, bueno, van a haber unos resultados que luego voy a utilizar. Entonces, invariancia modular es invariancia modular de la función de partición. Y lo que llamo la función de partición está relacionado con la amplitud de un lazo de la teoría. Entonces, en esta amplitud de un lazo, bueno, imagínense, es una integral de camino, sobre todo los grados de libertad en la superficie del mundo, y con condiciones de frontera periódicas. Entonces, al hacer esa integral de camino, hay un montón de detalles que me estoy saltando, pero la integral sobre la métrica que está en la superficie del mundo se reduce a una integral sobre el parámetro que se llama parámetro Teichmüller del toro, que lo estoy llamando aquí Tao. Y luego hay una contribución de los otros grados de libertad sobre la superficie del mundo, estos bosones y fermiones que les mencioné antes. Entonces, este elemento de volumen aquí es invariante bajo transformaciones modulares, que son transformaciones de SL2Z. son transformaciones de Tao, y los generadores son estos dos que están aquí. O sea, cualquier transformación de SL2Z la puedo escribir como combinación de estas transformaciones. Entonces, el elemento este de integración aquí es invariante, la región de integración es invariante, y entonces esta función de partición también debe ser invariante bajo esa transformación. La función de partición es importante porque como en mecánica estadística tiene la información sobre el espectro de estados. O sea, esquemáticamente es, bueno, tiene esta expresión. O sea, una suma de estados, los estados pueden ser bosónicos o fermiónicos, ahora, espacio-tiempo, como vamos a ver en un momento. Y, bueno, y estos son como los términos E a la menos beta H que aparecen en la, o menos beta de energía que aparecen en la función de partición. De hecho, como en esta, esto que estoy llamando la función de partición es una traza sobre todos los estados de la teoría. Y este, digo, más concretamente tiene esta expresión. O sea, es una traza sobre los sectores Nevechoas y Ramón de la parte de la supercuerda. Está la proyección GCO para la parte de la supercuerda. Y luego están, bueno, los términos, este, justamente que van como, eso, que dependen de las energías. ¿Sí? Y eso está codificado en estos operadores de Vigasol. Cuando se hace esa cuenta que no, que es larga, entrar en los detalles, pero por aquí hay una referencia, se encuentra que la función de partición tiene una forma factorizada. O sea, hay una parte que depende solo, podemos decir, de las coordenadas bosónicas o que viene de las coordenadas bosónicas X, que hay 8 en el cono de luz. Entonces, esa parte que está aquí es como la función de partición de la cuerda bosónica que también han estudiado, excepto que en la cuerda bosónica la potencia es 24 y aquí es simplemente 8 porque hay 8 coordenadas de estas en el cono de luz. Luego, déjenme explicarles primero la parte de los fermiones. Esa parte, bueno, se escribe como la van a ver escrita originalmente en los libros, por ejemplo, se escribe en función estita de Jacobi, pero usando varias representaciones de las funciones estitas de Jacobi, se obtiene esta forma equivalente de la función de partición para los fermiones que están en la superficie del mundo. Entonces, lo que aparece, algo importante es que ahí aparecen estas dos sumas sobre, bueno, lo que está variando es este R que está aquí y ese R es un peso de S8, que es el pequeño grupo de nuevo en el cono del cono de luz. Es un peso, en la primera suma es un peso vectorial y en la segunda suma es un peso espinorial y en un momento vamos a ver un poco más cómo son esos, cómo pueden ser esos pesos. Luego, finalmente, está la parte del, perdón, aquí está la parte de los 16 bosones restantes que llamé Y y esa parte de nuevo está, bueno, si quiere, la contribución de los osciladores pero también están los momentos, la contribución de los momentos porque decía que están en un toro y pueden tener momentos a lo largo del toro. Entonces, la condición de invariancia modular, por ejemplo, si uno ve la invariancia bajo tau va a tau más uno, se da cuenta que aquí van a aparecer unas fases E a la I, pi y p cuadrado y para que esas fases sean uno, los p cuadrados tienen que ser pares y esa es la condición de que la red sea par y luego al hacer la otra transformación modular de tau va a menos uno sobre tau entonces, bueno, hay que usar una propiedad que se llama la fórmula de resumación de Poisson y al ver lo que queda uno se da cuenta que la invariancia requiere que la red dual sea igual a la red y esa es la condición de que la red debe ser autodual. Bien, entonces, bueno, una razón para haber visto también un poco la función de partición era sacar las fórmulas de Maso porque recuerden que les había dicho al principio que la función de partición tiene la información sobre el espectro de estado y viendo las potencias de lo que llamé Q y Q barra en estas expresiones de la función de partición viendo los exponentes uno puede ver cómo son las masas de los estados entonces, por ejemplo, uno va a ver que los estados por la parte derecha tienen estas contribuciones un medio de R cuadrado las masas y por la parte izquierda tienen esta contribución de un medio del P cuadrado de los momentos que están en la red y luego hay las contribuciones que vienen de las expansiones de las funciones de Dequim que están en los denominadores y esas son las contribuciones de los osciladores y de los osciladores de las coordenadas X y Y actuando sobre el vacío entonces eso lo que estaba diciendo en palabras son estas dos fórmulas que están aquí para las las masas de los estados de los modos derechos y para las masas de los modos izquierdos están los momentos están los números de osciladores y luego hay unas constantes que son las constantes de ordenamiento normal y que se pueden leer de la función de partición viendo la función de Dequim o de otras formas se pueden calcular las constantes de ordenamiento normal esta menos uno es la que se acuerdan de la cuerda de la cuerda bosónica bien entonces bueno y repito que este R que aparece aquí por la supercuerda es un peso de S8 y que si estamos en el sector Nevechoar es vectorial y si estamos en el sector Ramón es un peso espinorial pero de la que se llama la clase S ahora tanto en esas dos clases el mínimo valor que puede tener R cuadrado es uno o sea el valor R cuadrado igual a cero no está porque eso sería la clase escalar que ha sido que por la proyección GCO no está entonces si R cuadrado lo más pequeño que puede ser es uno está la masa por los de los de los modos derechos siempre va a ser mayor que cero entonces y por igualdad de nivel necesariamente la masa de los modos izquierdos también entonces no hay taquiones en esta construcción a pesar de tener una cuerda bosónica en el lado en el lado lejos bien entonces ahora también con la información que está ahí podemos podemos sacar los estados masivos veo que hay una pregunta en el chat Daniel si acaban de preguntar por qué necesitamos invariancia modular sí bueno es lo que estaba explicando aquí de que la es la invariancia modular de esta función entonces es para que esta amplitud de un lazo esté bien definida la región de integración es invariante y la el elemento aquí de integración es invariante y la razón de fondo importante es porque este es el toro así de la de la de la propagación de la cuerda con condiciones de frontera periódicas y ese ese toro yo puedo escoger como base lo que está dibujado aquí o sea que aquí hay un uno y aquí hay un tau pero es el mismo toro si yo escojo como base por ejemplo en vez de las que están dibujadas ahí podría escoger esta base estos dos vectores como base y este vector es el vector tau más uno entonces eso equivale a hacer la transformación tau va a tau más uno que es uno de los generadores de la del grupo modular y bueno y el otro entender o sea también hay otro cambio de base donde podría usar como base este y este y esa es una transformación que se obtiene combinando estas dos entonces básicamente hay invariancia modular porque este toro tiene esa invariancia bueno entonces regresando regresando a los estados que sea quiero ver cómo son los estados de masa cero aquí en la en la cuerda heterótica entonces bueno lo que había dicho antes si quiero los estados la masa derecha cero necesariamente este lo más chiquito que puede ser el r cuadrado es uno eso ya satura aquí cancela y obliga este a ser a ser cero y luego con los los pesos de ese ocho con r cuadrado igual a uno hay de dos tipos el peso vectorial de dimensión ocho y se llama este entonces el ocho vectorial y esos son vectores que que tienen una entrada uno o menos uno en cualquier lugar y las permutaciones es lo que señalo con esta subrayando luego una característica de ese ocho es que también hay pesos espinoriales con el con tamaño uno y los pesos espinoriales las entradas son semienteras y pueden ver que este que hay de nuevo ocho posibilidades todos tienen r cuadrado igual a uno y ese es un peso de la clase espinorial que se llama s hay otra clase que se llama espinorial que se llama c donde la suma de las entradas es cero bien entonces esas son las dos soluciones por el lado derecho por el lado izquierdo si quiero soluciones de que esto sea cero entonces hay dos tipos puede ser que este p sea cero y este número de oscilación sea uno y esos son los por ejemplo y hay 24 posibles soluciones porque hay ocho osciladores que vienen de los X en el cono de luz y 16 de los de los otros bosones adicionales o sea de los que vienen de los X esos también tienen transformación de Lorenz son también vectoriales este índice que está aquí también es es un ocho vector los que vienen de los Y esos no son no son neutros bajo Lorenz y son o sea lo que vienen a ser son los generadores de cartán del grupo luego están las soluciones que tienen número de oscilación cero pero p cuadrado igual a dos entonces hay que buscar todas las los posibles p's que están en la red esta landa 16 que escribí al principio tales que p cuadrado es igual a dos y eso se los dejo de ejercicio comprobar que hay 480 por ejemplo el caso es más fácil hacerlo en el caso de la red que llamé gamma 16 en ese caso se pueden comprobar que los únicos vectores de con p cuadrado igual a dos son estos que están aquí y pueden comprobar que hay exactamente 480 de entonces estas 480 soluciones más estas 16 que dan 496 eso es el rango del grupo o sea los combinando los generadores de cartán con las raíces da la representación adjunta entonces se está obteniendo un grupo cuya representación adjunta tiene dimensión 496 uno es E8 por E8 y el otro es este spin 32 módulo Z2 o sea ustedes van a ver a veces que dicen que es SO32 o sea que es la cuerda heterótica SO32 estas son las raíces de SO32 las álgebras de SO32 y de este grupo son iguales pero algo que uno puede ver o sea si yo quisiera ver por ejemplo ahora estados masivos no solamente los de masa cero entonces estos PES que están aquí son siempre pertenecientes a la red esta gama 16 que tenía antes y esa red por lo que escribí por aquí en esa red nunca hay pesos vectoriales porque las entradas son todas enteras pero la suma tiene que ser par o sea un elemento que sea como 1 0 0 0 o 1 1 1 1 esos no están y esos serían esos serían los que estarían dando vectores por ejemplo de o pertenecientes a las clases vectoriales vectores o tensores de SO32 pero esos no están entonces realmente el grupo no es SO32 sino que es este spin 32 Z2 sólo aparecen estados de masa cero y de y de y masivos cuando este P está ya sea en la clase escalar o una clase espinorial del spin 32 bien entonces todavía no termina con el espectro o sea lo que he visto es quiénes son los resultados de masa cero del lado derecho y del lado izquierdo y eso está ahora este resumido aquí o sea del lado derecho izquierdo decía están los estos que tienen los osciladores de de los bosones X que también son vectores y no transforman bajo la parte gage luego están lo que tenían los osciladores pero que no tienen el grado de libertad de Lorenz porque porque eran estos osciladores asociados a los Y o los P cuadrados igual a 2 y todos ellos juntos bajo la parte gage transforman bajo la junta luego por la parte Rai están las dos soluciones Nevechoars y Ramón entonces si hacemos el producto para ver los estados el producto left right para ver los estados entonces bueno al hacer 8B con 8B 8 vector por 8 vector aparecen 64 estados pero ahora descompuestos bajo transformaciones irreducibles del S8 que son 35 más 28 más 1 y eso en los campos que corresponden en 10 dimensiones son la métrica un tensor antisimétrico y el dilatón y esto 35 es el número de son los grados de libertad on shell de una de una métrica en 10 dimensiones en 28 el número de libertad de un tensor antisimétrico en 2 dimensiones y luego está el dilatón luego al hacer este 8B con este quedan los compañeros supersimétricos que son el gravitino y un espinor que se llama el dilatín y todos ellos juntos forman lo que se llama el múltiplete de gravedad en igual a 1 en 10 dimensiones bien eso era el producto cuando tomé el producto con este y luego cuando hago el producto de este otro me quedan cosas como vectores que transforman en la junta y esos son los vectores de calibre y luego este con este son espinores que transforman en la junta y esos son los calibrinos o gauginos y ellos forman el múltiplete de gauge en 10 dimensiones entonces el resultado es que los estados de masa cero se organizan en un múltiplete de supergravedad en igual a 1 y un múltiplete de young mills y el grupo es E8 por E8 o este spin 32 por módulo Z2 Daniel veo hay unas preguntas en el chat o no no veo ok bien bueno entonces al principio les mencionaba que que estas teorías tienen en estas teorías se cancelan las anomalías bueno aquí o sea que son estas anomalías bueno en la teoría en 10 dimensiones los fermiones son quirales yo les ponía estas etiquetas S o C hay dos tipos son quirales y eso entonces quiere decir que va a haber anomalías gauge y gravitacionales es decir la acción efectiva no es invariante al hacer por ejemplo transformaciones gauge o al hacer este transformaciones de 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 los difiomorfismos eso se refleja en que hay diagramas con campos gauge o gravitones externos que son distintos de cero y en 10 dimensiones los diagramas que son anómalos son hexágonos si tal vez han visto que en cuatro dimensiones los diagramas que son anómalos son triángulos y bueno si lo piensan van a dar cuenta que en seis dimensiones van a ser cuadrados y en dos dimensiones serían serían solo lazos bien entonces lo que se dieron cuenta Green y Schwarz es que estas anomalías se pueden cancelar porque en la teoría hay otros tipos de de diagramas con seis patas externas que justamente cancelan los 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 que tienen los de un lazo con seis patas externas y aquí los vértices hay un vértice que viene de la del término cinético del del campo antisimétrico que se escribe en términos de su tensor de campo que se llama H y lo que se los mencionó Max Wissner que el tensor de campo H tiene una corrección que dependen de estos Chan-Simons de Gage y gravitacionales luego el otro vértice viene porque en la teoría tiene una interacción de este tipo donde x8 es una una forma de una 8 forma donde tiene términos bueno hay unos coeficientes muy característicos que vienen aquí que no los que no los escribí entonces lo que comprobaron Green y Schwarz es que las anomalías se cancelan pero sí se cancelan siempre que la dimensión del grupo sea 496 y que se factoricen las trazas esas trazas como la que que se factoricen por ejemplo la traza de f a la 6 de ciertas de ciertas formas y eso ocurre si los grupos son este e8 por e8 o el 32 z2 pero también podría ocurrir si el grupo es e8 por 1 a la 248 o sea que de manera que la dimensión siga siendo este mismo 496 o que sea 496 copias del 1 sin embargo para estas otras dos posibilidades no se conoce ninguna construcción que de de cuerdas que de esos grupos y más o menos relativamente reciente se ha demostrado que son inconsistentes o sea que no es inconsistente tener estos grupos o sea en la en la seminario de Max él explicó un poco de por cómo viene la inconsistencia esto esto ya es más complicado ya más tiempo de explicar pero el resultado de más sencillo es que hay por consistencia el rango del grupo no puede ser mayor a 16 entonces eso permite 8 por 8 que tiene rango 16 o este que tiene rango 16 pero este tiene rango 496 que se va y bueno y eso algo que les mencionó Max es que esto es un ejemplo de lo que se llama el principio de la de la linterna de las cuerdas o de la o sea de la lámpara de las cuerdas o universal que también se llama universalidad y es que todas las teorías consistentes con los con gravedad cuántica tienen una construcción de cuerdas bueno y para terminar este pequeño bueno que se ha hecho largo repaso de de la cuerda heterótica en 10 dimensiones no lo voy a usar en lo que sigue pero simplemente recordarles porque ya Max también lo explicó que los los duales de acoplo fuerte de las dos cuerdas heteróticas se conocen para la el caso con spin 32 entre Z2 el el límite de acoplo fuerte es una cuerda tipo 1 que es si quieren es natural porque los dos tienen el el mismo el mismo grupo y hay varias formas de varios argumentos a favor de que esta es la la dualidad lo que no voy a entrar en detalle y para la cuerda la otra cuerda heterótica el límite de acoplo fuerte es es la teoría M compactificada en en un intervalo si se recuerdan la digo es parecido al o está relacionado con el límite de acoplo fuerte de la cuerda tipo 2A que también es una compactificación de teoría M en un círculo pero aquí hay lo que aparece es un intervalo y en este caso hay varios argumentos como que los campos coinciden el mapa de las constantes de acoplamiento bueno depende del radio del círculo pero por ejemplo si si uno solo ve los campos que sobreviven bajo la simetría se da cuenta que que van a haber anomalías es como que de nuevo solo va a estar va a estar encontrando la parte gravitacional sin encontrar la parte de gauge porque en 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 11 dimensiones este no hay campos de calibre en 11 dimensiones que me puedan dar origen a esto de 8x8 y bueno el argumento es que hay grados de libertad adicional en 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 los puntos fijos de la de la transformación o sea el hecho de que aparezcan grados de libertad adicionales relacionados con puntos fijos eso es algo que bueno o sea que vamos a ver ahorita en un poco más de detalle al ver Orbeez pero con esto quería terminar para cerrar el la revisión de la cuerda heterótica en en 10 dimensiones y ahora voy a pasar al segundo al segundo tema no sé si tienen alguna pregunta bueno entonces el segundo tema es bueno que vamos a hacer con las con las dimensiones adicionales bueno entonces la idea es la idea de Calusa Klein es compactificar o sea pensar que la como el espacio-tiempo es dinámico y puede ser que la ecuaciones de movimiento admitan soluciones en cual el espacio-tiempo es el producto de un espacio cuatro-dimensional por un espacio seis-dimensional entonces la digamos si quieren las caricaturas eso son estas aquí o sea podemos pensar como la imagen de esta del cilindro en que las dimensiones las cuatro dimensiones del espacio-tiempo observable son son estas y para cada punto hay un espacio interno de bueno aquí es una sola dimensión pero imagínense los seis seis dimensiones con un tamaño típico R o volumen típico R a las seis o tienen esta otra que es similar o sea el espacio-tiempo donde estamos es el plano y luego en cada punto hay una una variedad seis-dimensional ahora bien pero esa es la idea pero si queremos ver más detalles o sea quiero yo tenemos unos campos en las diez dimensiones y vamos a ver en cuatro dimensiones entonces bueno pensemos por ejemplo sabemos ahora que en las diez dimensiones tenemos este múltiplete de Jan-Mills con vectores Gage y con sus compañeros supersimétricos entonces tenemos los vectores Gage pensemos que este es un es un toro es un producto de seis círculos como son los campos en cuatro dimensiones bueno o sea la forma fácil de hacerlo es decir es solo el toro o sea que es lo que se llama reducción dimensional entonces veo este índice puede ser un índice en la parte espacio-tiempo que lo llamo Mu y entonces desde el punto de vista del espacio-tiempo esos son vectores Gage o sea son vectores y son Gage porque este índice si quieren va sobre la junta luego el índice también puede ser de la parte interna y lo llamo M ahora estos desde el punto de vista del espacio-tiempo son escalares o sea no tienen ningún índice ya de Lorenz de las cuatro dimensiones y si uno estudia los gallinos se encontrarán los compañeros supersimétricos de esto pero ya viendo la parte de los bosones que hay seis escalares cargados nos dice que los multipletes van a ser multipletes de supersimetría en igual a cuatro se ha dicho de otra forma al hacer la compactificación en el toro todas las supersimetrías que estaban en las diez dimensiones sobreviven y bueno lo que era en igual a uno en diez dimensiones en igual a cuatro en cuatro dimensiones pero siguen siendo las dieciséis supercargas ahora los los fermiones de estos multipletes en igual a cuatro son no quirales entonces para una aplicación en partículas a ver si podemos obtener el modelo estándar con esta compactificación esto no estaría funcionando porque en el modelo estándar los fermiones son quirales es decir los componentes izquierdos y derechos transforman de forma distinta ahora esto se evita tener tanta supersimetría si la variedad interna es un calabillado o con alonomía de CO3 o orbiforce y eso es parte de lo que entonces quiero ver ahora entonces bueno voy a estudiar o revisar la compactificación de la cuerda heterótica o realmente mejor dicho la compactificación de supergravedad más Jan Mills en igual a uno en diez dimensiones o sea que esto realmente se aplica tanto a las dos cuerdas heteróticas como a la cuerda tipo 1 porque los 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 campos en diez dimensiones son son del mismo tipo o sea un múltiple de gravedad más el múltiple de Jan Mills y esto se hizo por primera vez en el año 85 y ahora está explicado bueno en la mayoría de los libros entonces qué qué es lo que ellos hicieron bueno fue encontrar buscar soluciones donde el espacio-tiempo tiene esta forma producto que lo cual quiere decir que la solución de las ecuaciones de movimiento el valor de expectación de la métrica ahora factoriza o sea hay una parte solo de la parte si quiere que voy a llamar espacio-tiempo y después la parte interna uno podría asumir aquí también lo que se llama un factor warp una deformación como que dependa de y global pero al final se demuestra que bueno que no está lo otro que ellos asumen es que este espacio es lo que se llama máximamente simétrico es decir que el tesor de Richie es proporcional a la métrica y eso incluye Minkowski de Sitter o Antigree Sitter eventualmente se prueba que solo es Minkowski y la otra cosa importante que asumen en vez de buscar soluciones de las ecuaciones de movimiento piden que que haya supersimetría en el espacio-tiempo observable a bordo luego se demuestra que eso garantiza que se satisfacen las ecuaciones de movimiento o sí bueno entonces esto es lo que ellos lo que se impone es que la variación supersimétrica de los campos sea en todas cero en la en la solución o sea en el yo voy a poner a veces pongo la solución el valor de vacío usando los corchetes o le pongo una o sea una raya encima ahora la condición por supuesto también uno pide que haya invariancia de Lorenz aquí en el espacio-tiempo entonces eso hace que los valores esperados para los campos fermiónicos sean todos cero porque si no ellos estarían rompiendo las simetrías de Lorenz y eso entonces las transformaciones de supersimetría de campos bosónicos son siempre proporcionales a campos fermiónicos y entonces eso ya garantiza que para los campos bosónicos se cumple luego queda estudiar las condiciones sobre los campos fermiónicos y al hacer ese análisis ahí es donde salen todas las condiciones en particular bueno se encuentra eso que el espacio-tiempo es mincoski el dilatón es constante y se encuentra que la variedad interna debe admitir un espinorco variantemente constante o sea un espinor eso la derivada covariante del espinor sea cero también se encuentran unas condiciones adicionales sobre el el valor esperado del tensor de campo gauge y el valor esperado de la de lo que es equivalente gravitacional que es la forma dos formas de curvatura y esta otra condición para el para el tensor del campo gauge y ellos aquí en este análisis se asumen que no hay valor de expectación para la transforma que viene del campo B en el espacio interna entonces analizando ahora esas condiciones por ejemplo la condición de que la variedad mide el espinor covariantemente constante de ahí salen varios resultados importantes que también se los mencionó Xenia en su clase uno es que se deduce que el tensor de Ricci es cero esto es se toman bueno es mejor que se tomaría tiempo explicarlo pero bueno calculando con mutadores se llega a esta condición luego también esta condición implica que el espinor es lo que se llama un cinglete de holonomía es decir que al hacer el transporte paralelo de ese espinor alrededor de un ciclo cerrado en el espacio interno es invariante o sea regresa a el mismo o sea la ecuación de transporte paralelo justamente tiene estas derivadas covariantes entonces si la derivada covariante es cero el transporte paralelo no cambia al bueno en este caso al espinor para ver más detalle de lo que eso significa es bueno considerar el caso en que la variedad interna es de seis dimensiones y ahí el espinor es un espinor de CO6 que es el el grupo tangente entonces de la variedad de seis dimensional es CO6 que es eso el álgebra es la de SU4 y los espinores transforman como cuatro o cuatro barras dependiendo de si son derechos o son izquierdos por otra parte o sea uno se puede preguntar bueno ¿cómo puedo tener un cinglete dentro de un cuatro o de un cuatro barra entonces bueno una forma de tenerlo es que la holonomía esté en SU3 porque si uno hace la descomposición bajo ese subgrupo SU3 que está en SU4 entonces la representación 4 transforma como una representación triplete más un cinglete y este cinglete sería entonces el cinglete de holonomía por eso es que se dice que si la holonomía es SU3 hay solamente un espinor covariantemente constante de quiralidad positiva este que viene del cuatro y habría otro de quiralidad negativa que viene del cuatro barro entonces esos espacios con esa holonomía SU3 se llaman calabillado bueno trifold o sea de dimensión 3 compleja porque bueno un momento les voy a recordar que también otra propiedad de los espacios que se demuestra todo de de aquí y que a su vez implica esto es que el espacio es es complejo bien entonces hay hay tres casos notables que es que la holonomía está en SU3 y en ese caso hay un solo espinor covariantemente constante de quiralidad 2 de quiralidad positiva pero como está el otro de quiralidad negativa al final en cuatro dimensiones uno puede construir supersimetría en igual a 1 el caso del toro es el caso trivial donde se donde hay cuatro espinores de covariantemente constantes de quiralidad positiva y cuatro de quiralidad negativa y eso no voy a entrar en detalles porque no lo voy a usar y por falta de tiempo luego estaba faltaba una condición más faltaba una condición más por satisfacer que es o dos condiciones más que son estas que están escritas aquí arriba entonces una solución por lo menos de la primera que uno ve ah bueno podría haber una solución si esta la doforma Riemann es igual a la doforma Gage y eso también garantiza esta esta solución esta otra propiedad porque la doforma Riemann satisface una propiedad así también ahora ponerlas iguales o sea quiere decir más poco más precisamente que el el valor de expectación de la de la conexión Gage es igual a la conexión de spin de la de la de la variedad interna ok o sea esta esta doforma Riemann se escribe en términos de la conexión de spin igual como se escribe esta doforma Gage en términos de la conexión Gage bueno entonces eso quiere decir ahora si esta si hay un valor de expectación para el campo Gage se está rompiendo el grupo Gage y como bueno o sea lo podemos ver ahora de nuevo en este ejemplo en el cual tenemos la compactificación a cuatro dimensiones y la variedad interna cedimensional es calabillado con holonomía SU3 entonces me está diciendo que hay valores de expectación en SU3 y el SU3 se va a romper y que queda o sea que queda que no está roto bueno eso lo podemos ver viendo como se descompone E8 bajo E6 por SU3 o sea E8 tiene una descomposición bajo E6 por SU3 y este SU3 es el que se rompe entonces lo que queda es un E6 de uno de los E8 del otro E8 queda queda ahí completo entonces lo que despertó mucho interés en el ya en el año 85 del artículo este de Candela Horowitz Stromberg y Witten es que E6 es un grupo de gran unificación E6 está en la en la cadena de grupos de gran unificación o sea E6 contiene a SO10 que es un grupo de gran unificación SO10 contiene a SU5 que es un grupo de gran unificación que es un grupo de gran unificación quiere decir al final que contienen al grupo del modelo estándar ok y además las materias la materia del modelo estándar una familia cabe una representación 10 más una representación 5 esas familias caben en representaciones de los grupos de gran unificación en SO10 caben en una 16 y en E6 caben en una 27 y quiere decir caben pero hay cosas que sobran también entonces bueno lo que estoy explicando aquí es que al compactificar la cuerda heterótica E8 por E8 en en estas variedades calabillado va a quedar un grupo de gran unión grupo E6 por E8 algo que voy a explicar ahora o más rápido es que también es que la materia de masa cero también incluye justamente estos campos que transforman en la representación 27 o 27 bar sí bueno por la hora voy a empezar a ir más rápido algunas otras propiedades de las variedades calabillado que voy a necesitar en lo que sigue y que por suerte ya este señalas las explicó la semana pasada una vez que las variedades este admiten una estructura compleja o sea coordenadas complejas son son Keller que quiere decir que la métrica este se derivan de un de un potencial de Keller y luego están los invariantes topológicos que son los números de de Hodge que cuentan el número de formas cerradas de tipo PQ o sea de tipo que tienen P índices holomorfos y Q índices antiholomorfos y esos números de Hodge son también los números de formas armónicas PQ es decir de autofunciones del laplasiano con autovalor cero los números de Hodge se pueden organizar en lo que se llama el diamante de Hodge y en un calabillado los únicos dos que son independientes son H11 y H12 hay una relación de simetría espejo que bueno fue la parte de la clase de Xenia y algo que también les explico es que la característica de Euler está dada en términos de los números de Hodge por esta expresión y algo también a tomar en cuenta es que el H12 puede ser cero pero el H11 siempre es mayor o igual a 1 porque la forma de Kaller es siempre hay siempre una forma 11 que es la forma de Kaller relacionada con la métrica entonces lo que ahora quisiera explicar es el resto o sea cómo se hace la reducción de la teoría 10 dimensional en el calabillado o sea de nuevo qué es lo que voy a obtener en cuatro dimensiones que se llama hacer la reducción Calusa-Kline entonces para eso abro un pequeño paréntesis de qué quiere decir hacer la reducción bueno entonces lo que quiere decir es que tengo los campos en 10 dimensiones así que tienen índices de las 10 dimensiones entonces esos índices siempre los voy a poder descomponer en los índices de la parte espacio-tiempo índices inter y luego dependen de las coordenadas espacio-tiempo y las inter entonces y ellos tienen una expansión que tienen primero el valor la solución de las ecuaciones de movimiento más fluctuación y esas fluctuaciones son las que vamos a ver como campos en las dimensiones más bajas entonces si uno quiere ver qué ecuaciones de movimiento satisfacen esas fluctuaciones lo que se hace es sustituir la expansión en las ecuaciones de movimiento en las 10 dimensiones y linealizar y van a quedar ecuaciones de movimiento esquemáticas de ese tipo donde hay unos operadores en las el espacio-tiempo y aquí debía haber puesto 10 menos d y luego en el espacio interno o sea lo más fácil es ver algunos ejemplos que a lo mejor los han visto el ejemplo de un campo escalar en 10 imagínense en 10 dimensiones que satisfaga la ecuación laplaciano igual a 0 ahora este este laplaciano bueno o sea puedo desarrollar los índices se corren sobre la parte espacio-tiempo y sobre la parte interna entonces lo que está ocurriendo aquí es que el operador espacio-tiempo de nuevo es un laplaciano y el operador interno también es un laplaciano interno entonces para seguir lo que se hace es lo que se llama la expansión en modos en modos del operador interno que quiere decir uno busca autofunciones del operador interno como está escrito aquí y hace esa expansión entonces cuando sustituye la expansión en la en la ecuación entonces bueno estos son independientes son una base independiente voy a encontrar una ecuación para cada una de los de estos FIA que son los que van a aparecer como los campos en las en las bajas dimensión los cuatro si quieren pensar pero entonces de la parte interna que lo que va a estar ocurriendo es que estos autovalores van a aparecer como las masas de estos campos pero solo por razones dimensionales vemos que esos autovalores van como uno entre distancia al cuadrado porque estos son bueno este es un laplasiano con dos derivadas y bueno esas las dimensiones el espacio interno pensamos que es muy pequeño que estos radios son pequeños entonces si el autovalor no es cero va a ser muy grande y lo que estamos interesados es en estados de masa pequeña serían tan grandes como el orden de la masa de Planck que no estamos lo que queremos es ver los estados más ligeros entonces eso nos lleva a fijarnos en los en los modos cero que son las autofunciones o sea los que corresponden a la expansión que tiene la autofunción con autovalor cero el otro ejemplo típico es ecuación de Dirac también ahí desarrollando vemos que aparece una ecuación de Dirac para el o sea que este operador es el Dirac y este también es Dirac o sea la parte interna también es Dirac y algo que ya sabemos por ejemplo es que en un calabillado este operador tiene dos modos ceros que son los espinores covariantemente constantes de viralidad positiva o negativa y eso va a ayudar al momento de hacer la reducción al hacer la reducción lo que uno va a buscar son los modos ceros de los distintos operadores que corresponden a los campos que habían en 10 dimensiones entonces bueno quiero ver el espectro de hacerlo para la cuerda es 8x8 que es el caso más interesante entonces bueno cuál es la idea uno empieza con los campos en 10 dimensiones ya he dicho que están en el múltiplete de gravedad y el múltiplete de gauge vamos para cada uno de ellos hacemos esta expansión como decía antes o sea los índices los descompongo en espacio-tiempo internos hago la descomposición en el valor que tenían en el vacío más las fluctuaciones etcétera y lo que contando los viendo los modos ceros quiero ver qué me queda en cuatro dimensiones ahora lo que vaya a quedar en cuatro dimensiones como como estamos manteniendo supersimetría en igual a uno se tiene que organizar en multipletes de supersimetría en igual a uno en cuatro dimensiones yo estoy hablando aquí de supersimetría por por dos lados asumiendo que ya han visto algo pero he visto que Guillermo Silva les ha estado dando un curso de de supersimetría no sé si ha llegado a supersimetría en dimensiones en más de cuatro pero espero que por lo menos hayan visto la supersimetría en cuatro dimensiones dimensiones y bueno posiblemente solo vieron supersimetría global y solo vieron los múltipletes quirales que tienen un vector perdón un escalar complejo y un vector y un espinor luego están también hay múltipletes gauge que tienen vector gauge y los guillinos y está el múltiplete de gravedad que tiene solo la métrica y el gravitino entonces al hacer la reducción de los múltipletes de diez dimensiones en cuatro dimensiones todo se tiene que organizar en múltipletes de este tipo y entonces bueno uno puede ver aquí lo voy a hacer esquemático o grosso modo de que se organizen entonces por ejemplo si quiero ver los modos del dilatón aquí tengo que fijarme ahora en los modos ceros del operador de Laplace actuando sobre escalares en la dimensión interna en la en la el espacio interno y eso es o sea lo que lo que cuenta eso es el número de Betty cero o en este caso el H00 el H00 cero que es uno o sea hay un solo modo cero entonces del dilatón obtengo un dilatón en cuatro dimensiones o sea de la misma forma por los campos antisimétricos viendo los índices puedo tener dos índices espacio-tiempo luego índices mixtos y los índices es puramente interno aquí esto para la parte interna no transforma o sea que sigue siendo escalar entonces hay de nuevo hay un solo modo cero para estos que tienen un índice vectorial interno no hay modo ceros porque el número de Betty B1 de la variedad es cero o sea estos H00 son son cero para el tensor antisimétrico de dos índices también lo que se encuentra es que el operador interno también es Laplace entonces si quiero contar el número de modos ceros me fijo el número de Betty B2 pero B2 en el calabillado es solamente H11 porque estos son estos son cero entonces hay H11 modos ceros de este campo contar los modos ceros de la métrica bueno de nuevo la descomposición de los índices es eso o son los dos espaciotiempos o son mixtos o son los dos internos para este de nuevo hay un solo modo cero para este no hay porque de nuevo el B1 es cero y contar los modos ceros de estas componentes de la métrica es más complicado y difícil pero bueno se les voy a dar el resultado lo que se encuentra es que hay H11 modos reales y 2 H12 reales también los compañeros supersimétricos vienen viendo los modos ceros del gravitino y del dilatino entonces ¿cómo se organizan? bueno uno ve que el múltiple de gravedad va a salir porque está este y de la reducción del gravitino bueno de nuevo porque hay un espinor covariantemente constante va a venir un gravitino en cuatro dimensiones luego se encuentra que va a haber H11 más H12 múltipletes quirales que las partes bosónicas ok por ejemplo del H11 vienen de aquí de este de los modos del B y modos del G ok que tengan tipos de índices 1 a 1 luego bueno los modos estos son un poco más complicados de ver no sé si Zenia los explicó pero hay H12 de múltipletes quirales y luego hay un múltiplete de quiral que se llama el múltiplete universal S que siempre aparece porque hay otros modos ceros por ahí que quedaron flotando que no los he metido en ningún lado que son el del dilatón y el de este campo B1 ahora un campo antisimétrico de dos índices en cuatro dimensiones es dual a un pseudoescalar que se llama A y la relación es esta yo puedo intercambiar el B monu si quieren con una acción que se llama A y hay un múltiplete quiral adicional que la componente bosónica se construye con esa acción y el dilatón entonces esto es lo que viene de la reducción del múltiplete de gravedad la reducción del múltiplete de gauge también se puede hacer bueno por lo menos aquí esquemáticamente sin entrar en muchos detalles contando contando modos ceros por aquí es más fácil en vez de ver las partes bosónicas o sea los modos contar modos ceros de los doctores gauge es más fácil contar modos ceros de los guillinos que son espinores porque ya tenemos alguna información de cómo son los espinores en en la en la variedad interna o sea ya sabemos que la variedad interna admite el espinor covariantemente constante entonces si uno se fija en el segundo de ocho o sea que le puse una prima para distinguirlo ok es el que no es el que no está roto entonces esos esos guillinos van a tener un índice que está en ese de ocho primas y esos esos son completamente son completamente neutros bajo el o sea la si quieren la o sea como como decirlo o sea la la olonomía que era el su3 ok es ahora no está es donde está metida es en el o sea es el el índice verdad que que está relacionado con la olonomía su3 venía del del primer e8 o sea del 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 segundo de ocho son son neutros los espinores entonces van a que transformen bajo ese segundo de ocho son son como el espinor covariantemente constante entonces si hay modos ceros y simplemente lo que se van a organizar son en los guellinos de ese mismo grupo en cuatro dimensión ahora para los guellinos donde el índice donde que venían del primer e8 ahí ahí sí o sea tengo que recordar que para que había un valor de expectación en el en el su3 entonces la forma de tomar en cuenta ese valor de expectación de ver qué efecto tiene es descomponer la representación adjunta del e8 bajo ese subgrupo entonces la descomposición es siempre aparece la adjunta del de uno del e6 por ejemplo luego la adjunta de este y después hay representaciones mixtas ahora el segundo índice aquí el 3 y el 3 barra eso me está diciendo por ejemplo estos de nuevo son cingletes de holonomía también porque aquí hay un 1 entonces encontrar modos ceros de este es como encontrar los modos ceros de estos guellinos y eso me van a dar entonces los guellinos de e6 ahora encontrar los modos ceros de esto es más bien como encontrar los modos ceros de un gravitino que tenía un índice también transformando en el 3 o sea los gravitinos tenían un índice transformando en la 6 que he llamado m que es 6 pero ese se descompone en 3 más 3 barra entonces esto es como son como modos ceros del gravitino y esos modos ceros del gravitino eran los que hacían antes compañeros supersimétricos de los modos que venían de la métrica y hay H11 de ellos entonces eso quiere decir que ahora van a haber H11 múltiples girales que van a transformar en la 27 y por la misma razón o razón similar van a haber H12 múltiples girales que van a transformar en la 27 barra de E6 y bueno hay un cierto número de múltiples girales que son cingletes de E6 es lo que se llama el número de familias que es el número neto de 27 ya les dije antes que una familia cabe en una 27 es esta diferencia y esa diferencia está relacionada con la con la con la característica de Euler bueno en este mismo artículo de de candela getal ellos mencionan dos calabillados como ejemplos muy muy importantes uno es la la quíntica en cp4 que senia se lo mencionó también entonces es bueno una quíntica porque es una ecuación donde hay una hay un polinomio de grado 5 en las coordenadas del cp4 que se anula y bueno se demuestra que la tiene h1 1 igual a 1 y h1 2 101 son básicamente los posibles relacionados con los posibles coeficientes de monomios de orden 5 que se pueden agregar a la ecuación y el otro ejemplo que menciona es la llamada variedad z que es un orbifold de 6 módulo z3 con singularidades que se han resuelto y ese espacio tiene h1 1 36 y h1 2 0 entonces lo que voy a hacer a continuación es estudiar un poco más este tipo de orbifolds y no sé si hay alguna pregunta hasta ahora ya veo que voy muy lento creo que los que atienden si bueno justamente ahora voy a explicar cómo es la acción del z3 para Javier pero primero una breve introducción a orbifolds entonces bueno el nombre es genérico de espacios que se construyen como el cociente de una variedad que se llamó m por un grupo discreto de isometrías de n de la variedad un ejemplo típico el propio toro se puede ver se puede describir de esta forma aquí escribimos que el toro como el cociente del toro 2 como el cociente del de el real es dos copias del plano módulo una red una red aquí en este ejemplo generada por estos dos vectores entonces eso que quiere decir módulo la red bueno que todos los puntos del plano que estén relacionados por por traslaciones en la red son equivalentes entonces eso quiere decir por ejemplo que este todos estos puntos aquí están relacionados con todos estos aquí los dibujé aquí de color rojo entonces eso al relacionarlo si quieren unir esto con esto produzco este cilindro pero luego también estos están relacionados con todos estos y al hacer esa identificación entonces lo que obtengo es el toro en forma similar el cono es también lo puedo ver como un cociente del plano por una simetría Zn y la simetría una rotación por 2pi sobre n y eso aquí lo que estaría haciendo es identificando esta línea con esta línea y si hago si las uno es lo que produzco el cono pero ahora a diferencia del toro aquí hay lo que se llama un punto fijo del grupo o sea el origen queda fijo al hacer la transformación y eso se da lugar a una singularidad del espacio consciente o sea hay un ángulo déficit en ese punto otro ejemplo el orbit fall del toro por un z2 aquí el toro el propio toro es también un cociente del plano por una red y escojo la red cuadrada de antes pero una red cuadrada puedo decir que es la red de eso 4 que es su2 por su2 y eso es como decir nada es decir eso que tiene dos vectores ortogonales la simetría es rotación por pi ok o sea es un grupo que tiene dos elementos la identidad y una rotación por pi y bueno se puede ver que hay que hay cuatro puntos fijos el origen está fijo pero por ejemplo este punto también es fijo porque si hago una rotación por pi lo voy a llevar para aquí atrás pero también en el toro puedo hacer traslaciones entonces si estaba por aquí atrás y hago una traslación me regreso a ese punto y queda fijo ustedes pueden comprobar que estos dos puntos también están fijos y también por las identificaciones no toda de esta región fundamental me puedo quedar con estos dos cuadrados de la región fundamental del toro porque los otros bueno por la transformación van a estar relacionados bien o sea bueno por lo mismo que acabo de decir ahora esto lo paso para acá y luego traslado pero todavía me quedan unas identificaciones que hacer como que esta línea va a estar identificada con esta esta línea va a estar identificada con esta y al hacer esas identificaciones termino de construir el orbifold y queda un espacio como este que está dibujado ahí y hay cuatro puntos fijos que son singularidades del espacio del orbifold ahora resulta que uno puede describir o sea que las cuerdas gracias a que son objetos extendidos se pueden propagar en estos espacios singulares en forma consistente pero entonces bueno hay que hay que describir esa propagación también siguiendo bueno en forma en forma consistente lo que es importante darse cuenta es que si tengo cuerdas cerradas en un orbifold puedo tener varios tipos de cuerdas cerradas puedo tener cuerdas que son cerradas ya en el en el en el plano como esta que está dibujada aquí puedo tener cuerdas que son cerradas en el en el toro o sea como esta que está dibujada aquí que parece abierta pero en el toro este punto y este punto son el mismo entonces esa cuerda es cerrada o dicho otra forma se está enrollando sobre uno de los ciclos del toro pero en lo novedoso de los orbifolds es que hay otros tipos de cuerdas cerradas que se dicen que están en lo que se llama el sector torcido y esto es porque porque ahora por el hecho de que estamos identificando puntos de la variedad de acuerdo al grupo a este grupo discreto puedo tener una una cuerda como esta que es cerrada porque es cerrada bueno no porque este punto y este punto están identificados por la transformación que estoy haciendo entonces si hay puntos fijos vamos a tener esos sectores torcidos que se caracterizan por condiciones de frontera ahora como esta lo interesante de los orbifolds es que básicamente son planos excepto por estos puntos fijos pero entonces por ser planos las ecuaciones de movimiento de los campos como estos bosones son las mismas ecuaciones libres que habían en la cuerda bosónica lo que está cambiando ahora es que vamos a tener estos otros sectores torcidos donde hay condiciones de frontera distintas entonces la consistencia uno puede tener cuerdas cerradas propagándose en estos espacios singulares siempre que se incluyan lo que se llama el sector no torcido y los sectores torcidos y se haga lo que se llama una proyección que es proyectar sobre los estados que son invariantes bajo la acción del grupo y lo que resulta de nuevo es que estas dos condiciones son necesarias para mantener la invariancia modular entonces bueno de nuevo brevemente en estos operadores orbifols abelianos que son los que voy a considerar aquí abelianos porque el grupo este por el que hago el cociente es abeliano Zn bueno ahí hay un generador de orden n o sea que el grupo tiene n elementos y la función de partición lo que uno encuentra es que hay una doble suma hay una suma sobre los distintos sectores torcidos ok o sea que es la primera la que está por fuera y ahí son justamente donde hay condiciones de frontera como estas que les mencionaba antes ok donde se cierran por la acción del grupo y luego hay otra suma y esa suma es lo que este es lo que hace la proyección en los estados invariantes esa suma que está aquí corresponde a insertar estos gm aquí en las en las trazas y bueno uno puede ver que esto es un proyector o sea que el cuadrado es 1 y uno se puede demostrar que la doble suma es necesaria por invariancia modular porque lo que ocurre es que estas transformaciones modulares recuerden que estos t es el parámetro del toro de la amplitud de un de un lazo y debe ser invariante bajo transformaciones como tau va tau más uno entonces uno puede ver que bajo ese tipo de transformaciones las condiciones de frontera cambian o sea los sectores que están aquí van cambiando o bajo la otra transformación S entonces para que toda la función de partición sea invariante modular hay que incluir esas dobles sumas bueno entonces para ver algunos ejemplos y más detalles a los que voy a estudiar los más sencillos los que los abelianos estos tienen un generador que ahora lo llamo bueno lo llamo tetas una rotación de SO6 el toro es también el cociente de un 6 plano por una red 6 dimensional y ya de ahí hay una condición y es que la acción tiene que ser lo que se llama cristalográfico o sea tiene que ser que si yo tomo un vector de la red del toro y le hago la rotación me vuelve a dar un vector de la red del toro y eso no es trivial por ejemplo en dos dimensiones una red de dos dimensiones si yo nos preguntamos que tipos de simetrías pueden tener discretas se encuentra que solo pueden tener simetrías de orden 2 3 4 y 6 entonces el hecho de que la acción sea cristalográfica limita los posibles genes luego está la condición de que quiero que sea orden 1 y entonces bueno los autovalores van a ser de este tipo con unos unos VI que son fraccionarios o sea son de esta forma o sea si estos son los autovalores quiero que sea de orden N bueno encuentro eso esa esa condición luego es conveniente usar coordenadas complejas y actuando sobre las coordenadas complejas la acción de la rotación son por unas fases esto es la acción sobre las coordenadas si quiero ver acción sobre otros objetos es conveniente escribirlo la acción en términos de los generadores de CO6 y bueno ahí está escrito en términos de los generadores de CO6 y eso me permite entonces ver cómo es la acción bajo espinores de CO6 o sea este 4 y 4 barra que les había mencionado antes entonces bueno si estos son los pesos y si estos son los pesos sabemos los autovalores de estos que son que son que conmutan entre ellos que son en cartanes y entonces la acción de Tita sobre el espinor lo que me da esta fase es esta fase y si ahora quiero imponer la condición de supersimetría de nuevo de que me quede una se esté preservando una supersimetría eso me da una condición sobre estos autovalores hay una condición adicional también es que sea realmente uno actuando sobre fermiones y eso me dice que bueno que esta debe ser de cumplir esta condición entonces esas condiciones de que tener acción cristalográfica de que de mantener supersimetría y que sea realmente orden uno hay pocas soluciones y son estas las soluciones que están ahí y las soluciones estas ya estaban me parece que en un artículo que por aquí doy la referencia en el segundo de esos artículos que fueron esos fueron los autores que primero estudiaron estas cuerdas en Orbit Force y se dan cuenta de la fecha es prácticamente ocurrió todo en esos años 85-86 bien entonces bueno un ejemplo del Z3 que alguien pregunta cuál es la acción bueno aquí está en más detalle o sea la red es el producto de tres redes de raíces de CO3 o sea esta es la red una red de CO3 hay producto de tres la acción es una rotación por dos pi tercios en cada una el este que yo llamo el chip correspondiente estos son los autovalores y bueno les queda a ustedes de ejercicio ver que en cada en cada una en cada subred hay tres puntos fijos que son el origen y esto que está marcado aquí como cero y como el producto de tres en total hay 27 27 puntos puntos fijos entonces ese es el este orbifol hay algo más y es que esta es la acción o sea aquí estoy viendo cómo es la acción sobre las coordenadas x internas y también sobre los espinores internos pero también o sea necesariamente de nuevo por invariancia modular tiene que haber una acción también sobre los otros bosones que están en la red lambda 16 y la acción más sencilla de orden n es simplemente hacer una traslación en esas coordenadas por un también se llama un shift de orden n o sea si n veces sb está en la red entonces esta es una esa traslación es de orden n se puede escribir la función de partición con todas estas condiciones que estoy poniendo aquí y encontrar que debe haber se debe satisfacer esta condición para tener invariancia modular o sea que la la norma de del del shift en la parte vamos a decir la parte gage la parte de estos bosones y y la norma en la parte espacial hay algo que no escribí antes es que este este es algo que o sea que lo voy a usar así esto tiene que ser igual y siempre hay una solución es una solución este que se llama justamente el embedding estándar siempre puedes coger el chip de la parte gage con las mismas entradas que tenía en el chip espacial y de nuevo uno puede para por ejemplo para el orbifor z3 se puede ver cuáles son todos los posibles chips gage inequivalentes y bueno y este es el resultado que ya estaba también en este artículo lo siguiente sería de nuevo ver bueno entonces cómo es el espectro de la cuerda por ejemplo heterótica e8 por e8 en este orbifor z3 entonces bueno lo voy a hacer aquí rápidamente para el caso este del embedding estándar el resultado se los doy de una vez es el que está en esta tabla o sea del sector untwisted se encuentra el multiplete de gravedad se encuentran multipletes vectoriales de e6 por e6 por e3 por el otro e8 se encuentran multipletes quirales que transforman de esta bueno como está aquí bajo este grupo o sea son todos cingletes del segundo e8 y bajo el e6 transforman como 27 o son cingletes y bajo el e6 o son cingletes o transforman como 3 o 3 barras la o sea el hecho por ejemplo de que haya en total 9 27 en el sector untwisted es algo que era como de esperarse por el conteo que hice antes de la compactificación en el calabillado porque el sector untwisted es como es como hacer una compactificación de la supergravedad a nivel de teoría de campos como lo hice antes y bueno se puede ver para este orbifol hay hay 9 1 1 formas ya en el en el en el mismo toro en el mismo en el mismo toro con el cociente por el z3 o sea haciendo el cociente por ese z3 todas estas 9 1 1 formas son invariantes entonces uno se espera eso 9 27 en la en el sector untwisted y también 9 9 moduli y de aquí hay de estos 10 hay 9 singletes que son moduli y hay uno que es el multiplete este universal que llamé ese en el sector twisted aparecen bueno estos campos que están aquí hay una multiplicidad adicional por fuera un factor de multiplicidad 27 se tiene que ver con el número de puntos fijos y bueno cómo obtener esto yo lo tenía aquí todo explicado pero me parece que estoy viendo que quedan 15 minutos y me queda más de la mitad entonces yo creo que no me voy a saltar estos detalles de cómo obtener el espectro en el en el orbifol todos los detalles están o sea como lo traté de explicar es como está explicado en el libro de Ibañez y Uranga pero bueno eso este yo creo que si me lo voy a saltar está bien Daniel si lo salgo si si no no hay problema igual comenzamos un poquito tarde entonces te queda 20 bueno entonces si prefiero pasar a las compactificaciones toroidales y bueno y aquí también creo que voy a dejar algunas cosas sin sin mencionar entonces bueno lo más básico es la red la red de Narain poco poco después de la de que salió la cuerda heterótica en el 85 Narain escribió un artículo que se llamaba justamente así nuevas teorías heteróticas en dimensiones compactificadas menores que 10 entonces la la idea es decir ah bueno por antes tenía estos escampos yes que vivían en un toro entonces Narain dijo bueno porque ahora también vamos a escoger otras de coordenadas de las de las que antes eran las las x y esas también vamos a ponerlas juntas ok o sea vamos a pensar que están compactificadas esas también ok entonces ahora por el lado del derecho también estaban los los fermiones y bueno eso también ahora los tratamos separadamente entonces ahora lo que se encuentra es que entonces todos los bosones los momentos de los bosones ok de estos des right y de estos ahora d más 16 left sus momentos ahora van a necesariamente por invarianción modular tienen que estar en una red par y autodual ok que es la red de Narain y como ven aquí dice 16 más d coma d eso quiere decir que la que la asignatura es 16 más d coma d o sea los vectores aquí cuando quiera calcular las normas la métrica es lorenciana o sea con 16 si quieren 16 más d signos más y d signos menos en un momento vamos a ver unos ejemplos de redes lorencianas de hecho o sea si se recuerdan al principio les decía si en la cuerda heterótica donde si quieren d es cero ok entonces lo que estamos la condición es que hay una red par y autodual 16 cero y la asignatura 16 cero que es una red euclidia y en ese caso solo habían dos redes pares y autoduales ahora al momento de hacer de que ya por ejemplo d sea igual a uno o dos o tres y la red es lorenciana entonces a pesar de ser par y autodual resulta que hay infinitas tales redes ahora infinito quiere decir realmente que se obtienen todas aplicando una transformación de o 16 d y 16 más d d o sea el grupo ortogonal de nuevo con esta asignatura a una látiz de referencia ok y esa red de referencia o sea la podemos tomar como la red de E8 más E8 más un número de redes que se llama U y son redes pares y autoduales también pero de la asignatura 1 1 esa red U es la red que aparece al hacer la compactificación de la cuerda bosónica en un círculo y también tal vez la han visto o sea esa red U los vectores en la red están escritos aquí ok y ustedes pueden comprobar que es par y es autodual y la otra cosa que pueden comprobar es que se puede obtener o sea tiene un parámetro que es el radio ok que es como el módulo de la red y ahora todas ellas se pueden obtener o sea si quieren el número infinito es porque R puede tomar cualquier valor en principio también porque luego están las simetrías de dualidad pero ahora todas ellas para cualquier R las puedo obtener de una red de referencia que es esta que está aquí y la puedo obtener justamente aplicando una transformación en este caso de O11 porque bueno es la asignatura 11 en particular se puede obtener aplicando este que es un boost de O11 o sea es como una transformación de Lorenz aplicada ustedes pueden verificar eso si este es el parámetro del boost entonces en efecto obtengo la U y eso es lo que va a ocurrir para todas las redes estas de 16 más D todas se obtienen de una red de referencia aplicando transformaciones como como boost y algo aquí hay algo bien importante de fondo o sea porque esta es la razón de fondo por la cual la cuerda heterótica spin 32 sobre el módulo Z2 y la cuerda heterótica de 8 por 8 son T duales porque al compactificar a 9 dimensiones tanto de una cuerda como de la otra la red que aparece es una red 17-1 y esa red es única excepto por estas transformaciones entonces y eso es y eso es lo que bueno vio Ginzburg por primera vez o bueno lo demostró explícitamente por primera vez la T dualidad de las cuerdas de las dos cuerdas heteróticas al compactificar en un círculo y todo se debe a que la de que hay una realmente una una sola red de referencia bueno poco después del del artículo de Narayim salió otro artículo con Narayim ahora Sarmadi Witten donde ellos dicen que bueno que estas nuevas teorías realmente son compactificaciones convencionales en un toro los los parámetros de fondo al hacer la compactificación son los los modulí que caracterizan las diferentes teorías que se pueden obtener y esos parámetros de fondo bueno que pueden ser son los la métrica del toro interno o sea hay una hay una red para el toro interno y hay una una métrica valores de expectación del campo Calramón el antisimétrico y valores de expectación de de los campos gauge pero ellos tienen que estar en el subalgero de cartán porque porque deben tener tensores tensores de campo cero para hacer solución de las ecuaciones de movimiento y ellos se llaman usualmente líneas de Wilson y uno puede hacer la cuenta del número de estos de estos de estos de la métrica y bueno son una métrica de dimensional y hay simétrica entonces hay este número de parámetros para el tensor antisimétrico este número de parámetros para las líneas de Wilson y bueno hay de y esto índice corre bajo 16 valores y hay este número y este es el total de de los 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 momentos de esto de esas coordenadas son los vectores en la red y en ese mismo artículo se encontró la forma de esos momentos y esto bueno esto también lo pueden ver en el libro de Paul Schindler y o en el en el Blumenhagen el Luz Tyson o sea cómo son los momentos en la en la red de Naray y lo que es anotar es que esos momentos todos dependen dependen de los de los de los modulí o sea dependen de la de la métrica del del B también que está bueno que es conveniente ponerlo en ese tensor de dos índices y de las y de las líneas de Wilson hay un ejemplo sencillo o sea lo pueden ver en el caso de igual a uno en el caso de igual a uno pues la base es simplemente el radio y el y el dual de la base uno sobre el radio entonces sustituyendo en esas fórmulas encuentro la forma de los vectores y también pueden ver si pongo las líneas de Wilson igual a cero entonces bueno me queda lo típico la red U el PL y el PR estarían en la red U y el P va a estar en la red esta de E8 más E8 o sea lo que dije ahorita también lo puedo decir de una forma tal vez más significativa es decir que hay un espacio de módulos de la de la teoría que es por un lado hay un cociente que es este que estoy subrayando y es el cociente de O16 más DD y este viene porque ya vimos que todas las redes las puedo obtener aplicando una transformación a la red de referencia pero ya como lo vio primero Narayn si uno se fija en las fórmulas de masa left y right se da cuenta que la fórmula de masa left es invariante bajo O16 más D rotaciones de O16 más D por separado y esta es la masa separada rotaciones MR y esas hacer esas rotaciones nos va a cambiar la teoría entonces tenemos un espacio de parámetros que es este coset y ustedes pueden hacer la cuenta y ver que el número de parámetros es justamente la cuenta que hice antes o sea es D por D más 16 por otro lado también hay un cociente por lo que se llama el grupo de dualidad porque no todos los posibles módulos son me van a dar teorías distintas a pesar de haber hecho ya este cociente y eso es porque la red tiene simetrías que se llaman simetrías de dualidad y o sea cómo son esas simetrías de dualidad bueno o sea lo que pueden ser son traslaciones simétricas por el este por este los valores de expectación del VIJ puedo hacer automorfismos de la de la red que está que está usando o sea aquí me estoy refiriendo eso o sea traslaciones de este no se las voy a poder absorber en cambios de los de los enrollamientos y los y los momentos cuantizados transformaciones de estos también se pueden absorber o sea no si hago un automorfismo de la red esto no está cambiando y así o sea se puede cambiar la red la base del toro y se pueden hacer lo que se llaman las las dualidades factorizadas que quizás es como las que ustedes conocen en el en la compactificación en el círculo que si uno intercambia los momentos y los conjugados y los enrollamientos eso a nivel de los modulí equivale a intercambiar el radio por el inverso del radio entonces ese tipo de simetrías también hay que tomarlas en cuenta para decir lo que es en el espacio de de módulos el espectro de las teorías bueno o sea de nuevo lo puedo ver de las fórmulas de masa que son como las que he escrito antes o sea la diferencia ahora con las que escribí al principio es que aparecen los momentos este también que vienen por la compactificación del toro si quiero ver cuáles son los estados de masa cero bueno igual que antes pero ahora hay algo nuevo yo sé que la proyección de CO me dice que lo mínimo del R cuadrado es 1 por lo tanto estos tienen que ser cero pero ahora poner PR igual a cero si me fijo la fórmula que tenía por aquí de lo que era el PR entonces es poner esta condición y esta condición si si estas líneas de Wilson son genéricas son cualquier número real y este tensor que también venía de la de la métrica y el tensor tenía la métrica y el tensor antesimétrico también son genéricos la única solución posible es que los los enrollamientos W y los momentos conjugados sean cero entonces esas son las únicas soluciones y también bueno y este pi también tiene que ser cero y por lo tanto las únicas soluciones por acá tiene que ser que estos sean iguales a 1 con lo cual para modulis genéricos lo único que va a aparecer en el espectro es gravedad y D más 16 los múltipletes gauge 1 ok o sea D más 16 porque porque los osciladores totales ahora hay también D sin embargo hay valores especiales de los módulos para los cuales hay aumento del grupo gauge el ejemplo típico es que no haya líneas de wilson este que no hay tesor de campo que no hay campo antisimétrico y que la red del toro sea cuadrada y con radios igual a 1 o sea que esta gij sea delta ij entonces ahí se puede ver que va a haber estados adicionales o sea primero de nuevo van a estar los estados que no tienen ni enrollamiento ni momento y tienen pi cuadrada igual a 2 y esos son los que contamos al principio y quedaban este 8 por 8 pero luego están los estados adicionales donde eso no hay momento en la red de los yes pero hay momento en la parte del toro y ellos ahora tienen o sea tienen ese momento en la parte del toro porque tienen enrollamiento y el número de momento cuantizado entonces o sea por cada por cada D hay dos estados adicionales y al final eso con los con los cartanes que ya estaban están dando SU2 adicionales por cada D y esto es similar al aumento que hay en la cuerda bosónica también se han visto el compartificar en un círculo solo que aquí hay un solo SU2 porque es la bueno porque solo hay una parte de cuerda bosónica del lado del lado izquierdo entonces bueno una pregunta que nos hicimos hace como ya 3-4 años bueno cuáles son todos los posibles grupos que se pueden obtener ok para valores especiales de los modulinos o sea curiosamente esa pregunta no no se había estudiado sistemáticamente no habían algunos estudios pero no estaban estudiados sistemáticamente entonces bueno nos hicimos esa pregunta cuáles se pueden ocurrir una respuesta inmediata es que bueno cualquier cosa que pueda ocurrir tiene que ser de tipo ADE o sea todas las raíces van a tener la misma longitud y esto esto es de nuevo viendo las las fórmulas las fórmulas de masa para los los estados izquierdos entonces si quiero tener masa cero esto todos tienen que tener PL cuadrado igual a 2 y no tener oscilador entonces ahora esos ese grupo ADE va a tener una red de raíces que la llamó L y la pregunta entonces que uno se puede hacer es cuáles redes pares porque este cuadro igual a 2 ahora de de esta de esta asignatura esto es porque me voy a en general los grupos grupos que pueden ocurrir pueden tener factores unos seguir teniendo factores unos pero me voy a fijar en los que en los que tienen el rango máximo o sea que son puramente este no no abelianos entonces esta red es de dimensión de de más 16 entonces la pregunta es ahora cuáles redes de esta asignatura 16 más D se pueden incrustar como decía Reina decía Senia en la red de naranja y la respuesta se puede dar utilizando lo que se llama el informalismo de un matemático ruso Nikulin y nosotros lo hicimos eso en el en el 2020 en el contexto de la de la cuerda heterótica este yo creo que por cuestión de tiempo bueno un poco rápido o sea los datos importantes son los datos de la de la red L que queremos ver si si se puede este incrustar en la red de naranja entonces hay algo que se llama el grupo del discriminante que es el cociente de la red dual por la red y la forma de discriminante que son los cuadrados de básicamente los generadores del del grupo discriminante y ahí bueno esos son conocidos dependiendo por ejemplo para el álgebra las álgebras tipo SU son grupos ZN más 1 para las álgebras tipo SO o son SO par o son Z4 o son Z2 por Z2 entonces esos grupos discriminantes se encuentran y el criterio para ver si hay una inmersión o un incrustamiento o no es el que está escrito aquí o sea existe se puede hacer o sea ese grupo va a aparecer el grupo con esa red va a aparecer si ahora existe una red más chiquita de esta con esta signatura tales que los datos estos de las redes son isomorfos y si no son isomorfos podría ser que la red L tenga lo que se llama una una overlatice que es una una red más grande del mismo rango que la incluye tales que los datos sean isomorfos y de nuevo y la red de raíces de M coincida con L entonces bueno tenía aquí unos ejemplos donde uno va viendo eso pero no lo voy a explicar lo que hicimos finalmente fue o sea uno se puede preguntar entonces bueno cómo voy a encontrar todos estos los posibles L una forma es por ejemplo comenzar con todos los posibles ADS de la dimensión del rango dado 17 o 18 en D igual a 1 D igual a 2 y ver si existe la matriz T eso es largo y bueno y así no lo hicimos otra forma si es la compactificación del círculo hay una forma más sencilla viendo el diagrama de Dynkin extendido de la red 17 1 y si es el caso de D igual a 2 entonces no hay diagrama extendido pero se puede hacer numéricamente explorando partiendo con un punto donde sabemos que el aumento es máximo ahí sacando una raíz moviéndose y viendo las formas de añadir otra raíz hasta volver a encontrar el rango máximo y iterando el proceso y de esta forma encontramos bueno en la compactificación del círculo estaba el método del del diagrama extendido y encontramos todos los posibles solo hay 44 grupos posibles de no abelianos en el caso del toro ahí si aplicamos el este método del 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 algoritmo de exploración y encontramos todos los posibles grupos y también bueno encontramos también las formas globales del del grupo este bueno y eso rápidamente lo que se puede hacer luego más adelante bueno otros colaboradores Héctor y Bernardo lo hicieron en siete en compactificaciones en T3 y en T4 bueno este otro tema de la ver cómo es la conexión con la teoría F en K3 creo que Max lo había explicado más o menos como la cuerda heterótica compactificada en un T2 es dual a teoría F compactificada en en una superficie K3 fibrada elípticamente o sea esta teoría F es bueno a su vez se puede ver como la cuerda 2B en este caso sería ver como la cuerda 2B compactificada en 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 una esfera en un P1 pero con el el valor del del accio dilatón variando sobre los puntos del de la base ¿no? del del P1 y bueno en un momento voy a mencionar algo más al respecto y lo que se conoce el mapa entre entre las dos teorías la heterótica entre dos y la teoría F se conoce en todos los en todos los puntos del espacio de módulo en los casos donde hay donde hay pocos módulos y en los en esos casos uno sabe que hay aumento del grupo gauge como como mencionado o sea hay valores especiales de los módulos para los cuales el grupo gauge aumenta entonces la pregunta es si uno puede ver ese aumento en en los dos casos en la teoría F y en la y en la heterótica o sea entre dos mapearlos en la heterótica es relativamente fácil verlos porque es como lo estaba explicando antes ahora o sea como como se ven en la en la teoría F y bueno algo que se puede hacer antes que es útil es en el caso en la compactificación en T2 yo los los módulos que estaba usando hasta ahora eran estos y aquí bueno por ahí hay una dos no sé que debe ser B1 o sea son los valores de fondo de la métrica el campo antisimétrico y las líneas y las líneas de Wilson o sea y en total si lo cuentan hay 36 reales pero es más conveniente trabajar con módulos complejos y los módulos complejos o sea si no hubiera líneas de Wilson y los módulos complejos son estándar y se llaman Tau que es el módulo el 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 módulo de estructura compleja del del toro y si este no estuviera este es lo que se llama el módulo Kaller del del toro que incluye el volumen o sea el tamaño y el campo antisimétrico ahora por por haber por tener las Wilson las líneas de Wilson el módulo este Kaller se se modifica y hay unos módulos adicionales que vienen de las de las líneas de Wilson los momentos que aparecen que necesito para calcular los espectros por ejemplo también se pueden escribir en términos de estos de estos módulos complejos y las transformaciones de dualidad que les mencionaba antes también se pueden escribir en términos de los de los de estos módulos complejos y bueno estas son las que están ahí corresponden a las transformaciones estas de algunas como como esta y estas son las transformaciones de la base de las bases del toro y ahora bueno no recuerdo exactamente tenía que hacerlo con más tiempo para explicar cada uno pero estas transformaciones justo junto con los automorfismos de la red lambda 16 son las que generan este grupo de dualidad 18 2z en este caso hay unos hay unos casos más sencillos con pocos módulos es lo que les decía antes si no hay líneas de wilson estos son los únicos módulos y el grupo de dualidad en ese caso se puede ver que es básicamente un sl2z para zetao un sl2z para ro hay un z2 que creo que conjuga estos y hay otro z2 que es como la simetría espejo que los que los intercambia luego otro caso especial es donde las líneas de haya dos líneas de wilson que lo que hagan es romper un e8 a e7 por 1 y bueno son líneas de wilson que se escriben de esta forma en términos de pesos de 8 entonces el parámetro este es zeta que es el que tenía que ver con las líneas de wilson ahora tiene esta forma más sencilla lambda 1 y lambda 2 ahora son dos números reales y entonces los módulos van a ser tau el ro y el beta este y el grupo de dualidad es o3 2 z y resulta que ese es que sp4 z está incluido ahí y el sp4 z está generado por estos transformaciones de las que escribí antes entonces esto el hecho de que aparezca aquí el sp4 z lo que me está indicando es que estos son estos módulos los puedo ver también como módulos de una superficie de Riemann de de género 2 o sea una superficie como esta y los módulos los puedo poner en forma de lo que se llama la matriz de periodo y la forma como transforman bajo sp4 z es lo que está escrito lo que está escrito o sea para cada una de estas transformaciones se puede encontrar la matriz esta de sp4 z luego o sea puedo ver los puntos donde hay aumento en el caso sencillo que las líneas de Wilson eran 0 este era el grupo genérico pero si le doy valores especiales a estos a estos dos módulos el grupo aumenta o sea el 1 cuadrado puede aumentar hasta ese u3 cuando tau es igual a ro y es igual a este y a la ip3 en el otro sí para el caso también este con los con los tres módulos complejos este también puedo ver los puntos donde hay aumento aumento de las de las simetrías entonces la pregunta era si uno podía ver también estos aumentos en teoría f y yo creo que bueno para resumir lo voy a dejar aquí explicado en las láminas para resumir es que sí que se pueden ver también los aumentos en la teoría f pero bueno explicar esto me tomaría ya bastante tiempo entonces me lo voy a saltar y pasó rápidamente al otro tema que también estudiamos recientemente y es estudiar la cuerda heterótica en orbifols Z2 pero orbifols que no rompen supersimetría que lo que hacen es reducir el rango del grupo o sea ya vimos que en la compactificación teroidal el rango es siempre temas 16 al compactificar en el toro y ahora en estos orbifols que se llaman también CHL el rango se reduce por 8 y fueron encontradas primero en las cuerdas tipo 1 y también hay una formulación heterótica en términos de orbifols asimétricos y bueno o sea de nuevo entrar aquí en detalles visto el tiempo creo que antes de hacerlo rápido creo que es mejor no hacerlo el importante no podemos usar todo el formalismo de orbifols realmente son orbifols asimétricos porque hay una acción asimétrica o sea la acción por un lado es trasladar hacer una traslación por medio periodo en un círculo y luego intercambiar los dos los dos de ocho y bueno es ese intercambio el que lleva a la reducción del rango por 8 bueno entonces está todo aquí explicado el detalle de lo que más o menos en detalle para más explicaciones está el artículo en 9 dimensiones también uno se puede ver hacerse la misma pregunta o sea el grupo genérico va a ser 1 a la 9 pero uno se puede preguntar bueno qué pasa para valores especiales de los módulos que en este caso solamente hay 9 o sea que es un radio y las líneas de Wilson ya no son 16 son 8 porque tienen que tener la simetría esta bajo el intercambio de los dos de 8 y nos hicimos también esa pregunta de ahora cómo son los posibles grupos que se pueden obtener en el caso de la compactificación en el círculo se pueden obtener todos de un diagrama extendido en el caso de la compactificación en un toro ya usamos un algoritmo de exploración y encontramos ahí todos los posibles resultados y ya bueno para terminar la conexión con el programa de Swamland que ya les han hablado antes que es encontrar condiciones que deben satisfacer las teorías de campo para que puedan ser consistentes con gravedad cuántica y también han oído hablar del principio este de universalidad de cuerdas o el string lampos de principle que dice que todas las teorías consistentes están en el landscape y bueno los resultados estos que obtuvimos con las compactificaciones toroidales y las y las CHL bueno dan soporte a esta idea de universalidad en el caso de estas compactificaciones son todas se mantiene el número de supercargas o sea no se rompe y entonces las teorías lo que tienen siempre son múltiple de gravedad y múltiple de gauge la pregunta que uno se puede hacer donde lo que donde los criterios de Swambland tengan relevancia en cuáles son los grupos y cuál es el rango y aquí bueno hay resultados y todos esos se encuentran en los se confirman en los resultados que encontramos o sea como que en dimensión compactificaciones 9 y 8 los posibles rangos que son o 1 módulo 8 o 2 módulo 8 eso es lo que se ve que en las compactificaciones en el toro este estos grupos no pueden aparecer luego hay unas limitaciones que vienen por la estructura global y todos esos resultados se se ven en los en los modelos en estas compactificaciones en el toro y bueno y eso era eso era todo lo que lo que quería decir disculpen que me pasé tanto del tiempo pero bueno ahora sí llegué al final y las bueno las conclusiones es que todavía hay problemas abiertos en cuerdas heteróticas incluso en compactificaciones que parecen tan sencillas como las compactificaciones toroidales todavía todavía hay problemas abiertos bueno eso ya así era todo lo que quería decir no 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 Gracias.